¿Pensabais que iba a hablar un banquero que hablaría de dinero? Os estoy hablando de filosofía. Pues esta es la clave. Tenemos que filosofar, pero no filosofar. Tenemos que buscar el sentido de nuestra vida. Porque esta economía no tiene sentido. Es una economía del malestar interior del ser humano, que como antes apuntaba Idilí, nos sentimos vacíos por dentro, y como que únicamente conocemos la vida material, pretendemos llenar este vacío con materia, con compras. Pero cada vez cuanto más compramos, más vacíos nos sentimos. Porque el vacío que tenemos necesita otro tipo de contenidos. Necesita el contenido de dar sentido a nuestra vida. ¿Quiénes somos? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Y qué queremos hacer de esta vida que tenemos aquí? Economía, además, hay un problema, que la economía se ha vendido siempre como algo muy complicado. Uy, la economía es para los economistas. Ecuaciones matemáticas, curvas de oferta y de la demanda. La gente se cree que no entiende de economía, y no se mete en la economía y deja que otros decidan por él. Y no es verdad. De hecho, los economistas son los que poco entienden de economía, y perdonadme los que seáis economistas en la chala, no es nada personal, pero fijaros que dan premio Nobel a gente que no tiene idea de nada. En La Vanguardia, en el mes de diciembre, sí, sí, lo digo así para provocar un poco. En el mes de diciembre, frente a esta crisis, La Vanguardia, un domingo, noviembre o diciembre, no me acuerdo, en las páginas centrales entrevistaba diez premios Nobel de economía. Los últimos. Y les preguntaban, ¿qué opinan de la crisis? ¿Qué harían para salir de esta crisis? Y los diez premios Nobel decían, no tenemos ni idea. Esto lo podéis ver en la hemerioteca de La Vanguardia. No tenían ni idea. Entonces, hombre, hay que plantearse a quién se le da el premio Nobel, y sobre todo, qué se está haciendo en las universidades en donde se enseña economía. Porque, desde luego, a entender y solucionar los problemas, no. De hecho, de los pocos economistas que han encontrado soluciones a la pobreza, uno es Mohamed Yunus, el que creó los microcréditos, y claro, como que no hizo ecuaciones matemáticas, pues le dieron el premio Nobel, pero claro, de la paz, porque no había hecho ecuaciones matemáticas. Pero ha solventado un problema. Sí, pero no ha hecho ecuaciones. Lo importante parece que sea. Lo digo así, pero es real. Es decir, la pregunta es, ¿qué se está enseñando en la universidad? ¿Se está enseñando una ciencia, una economía, una técnica al servicio del ser humano? O la pregunta es, ¿a quién sirve la ciencia actual? Cuando se están pagando investigaciones, ¿a quién sirve? ¿Por qué los transgénicos se están implantando en todo el mundo? ¿Quién paga la investigación de transgénicos? Estas son preguntas que debemos hacernos. Pero mi pregunta hoy, mi propuesta era personal, y sobre todo, no desanimaros de lo mal que está en el mundo, sino traeros propuestas concretas de cambio. Entonces, para cambiar, tenemos que cambiar nosotros. El mundo no lo podemos cambiar desde fuera. El cambio tiene que ser personal. Y este es el que es difícil. Este es el que pocas veces estamos dispuestos a asumir. Porque estamos inmersos en la comodidad. La sociedad occidental vive en la comodidad. Nos han adormecido en lo cómodo, en el no te compliques la vida. Ya bastantes problemas tienes y tal. Y no hay salida si no nos complicamos la vida. Dicho de otra manera, no hay salida si no nos implicamos en la vida. Este es el tema. Entonces, economía es una cosa mucho más sencilla. Los seres humanos, para vivir en este mundo, tenemos que trabajar. Necesitamos alimento, bebida, ropa, transporte. Hay que trabajar. Hay que transformar la tierra. Bien, pues economía es algo tan sencillo como la relación entre los seres humanos, nuestro trabajo y el planeta que nos da sustento. Esto es economía. Relación entre seres humanos y nuestro trabajo. No son ecuaciones matemáticas. Además, nos debería molestar y preocupar cuando los economistas en su despacho de la universidad, haciendo fórmulas matemáticas, ya predicen cómo nos vamos a comportar los consumidores. A mí me molesta y me preocupa que alguien decida cómo me voy a comportar en el mercado. Porque bien, me comporto como un animal, que los animales se comportan todos iguales. Fijaros en una bandada de pájaros en verano, se mueven todos igual. Una manada de búfalos, los leones. Entonces, cuando habéis estudiado un animal, conocéis cómo se comportan todos los animales de la especie. Los seres humanos no. Cada uno es diferente si nos dejan. El problema es que todo está encaminado a que tengamos un comportamiento conductista, a que seamos clónicos. Este es el problema. Y estamos cayendo en la trampa. Por tanto, es una lucha por la supervivencia, pero ya no tanto física, que no me preocupa tanto, me preocupa. Es una lucha por la supervivencia espiritual del ser humano, para defender aquello que nos caracteriza como seres humanos. Esto es lo que está en juego realmente en el mundo ahora. Entonces, vamos a descubrir qué es la economía y qué papel estamos jugando. Hablar de economía es hablar de dinero. Porque el dinero nació para esto, para relacionarnos mejor las personas. Antes solo existía el trueque, y el trueque era muy limitado. Intercambiar frutos por cereales, por leche, pues está bien, conoces a la gente, cada uno lo que hace, pero tiene sus limitaciones. Fijaros que cuando nació el dinero como medio de cambio, que era esto, un medio de cambio de relación, permitía a la gente el resultado de su trabajo, no tenerlo que cambiar enseguida, sino que por el hecho de tenerlo en forma de dinero, tú puedes interrelacionarte con quien quieras, cuando quieras y donde quieras. El dinero es una posibilidad de relación entre seres humanos. Aunque esto se ha perdido de vista. Y se ha perdido de vista porque el dinero se ha ido sofisticando, y el dinero actual es electrónico. Antes decíamos que el 90%, yo creo que es más, el 90 y pico por ciento del dinero que se mueve en el mundo hoy, es electrónico, y la mayoría corresponde a especulación. El dinero electrónico da posibilidad, el dinero no es bueno ni es malo. Es decir, a veces que la gente crea monedas complementarias, está bien como método de reflexión, pero el problema no es el dinero, el problema somos nosotros. ¿Cómo nos relacionamos con el dinero? Hay comunidades que han creado monedas complementarias, pero al cabo de un tiempo tienen los mismos problemas. Porque el problema va donde vas tú, te lo llevas encima porque el problema soy yo, cada uno de nosotros. Entonces, el dinero electrónico permite que ahora yo si entro en un ordenador, puedo entrar en un mercado de Estados Unidos, comprarme un libro y pagarlo con tarjeta de crédito. O sea, me puedo relacionar con quien quiera en el mundo, en cualquier momento. Y esto está bien. Nos ha ampliado la posibilidad de relación, pero nos ha bajado la conciencia. Y cuando utilizamos el dinero, no nos acordamos, no pensamos casi nunca, cómo afecta esto a nosotros mismos, a los otros seres humanos y al planeta. Y esta es mi reflexión para hoy. Vamos a ver, cuando utilizamos el dinero, poner un poco de conciencia de lo que estamos haciendo y qué provocamos en el mundo. Porque esta es nuestra responsabilidad y esta es nuestra posibilidad de cambio individual. Gobiernos, políticos y empresas tendrán sus responsabilidades. Yo apelo a la responsabilidad individual. Y fijaros que el dinero se puede utilizar de tres formas básicas. Lo podéis utilizar para comprar una parte del dinero de lo que no compráis enseguida, porque todo no se puede comprar. Lo ahorramos. Incluso a veces somos capaces del dinero hacer una tercera forma de uso del dinero, que es la donación. Compra, ahorro y donación. Y casi siempre, cada uno de nosotros podemos hacer las tres cosas. Y las hacemos durante nuestra vida. Vamos a poner conciencia de qué estamos haciendo y os propongo esta reflexión personal que lo hagáis cuando vayáis a comprar un día, cada día no porque sería pesado, pero un día que lo hagáis. Y ahora os propongo el ejercicio. Cuando vais a comprar, os propongo que os hagáis tres preguntas. ¿Qué compro? ¿Por qué lo compro? ¿Y dónde lo compro? Y estas tres preguntas os ponen en relación con el planeta, con los otros seres humanos y con vosotros mismos. Porque la pregunta ¿Qué compro? Se refiere a si lo que compro es ecológico o no es ecológico. ¿Se ha hecho respetando el proceso de producción? ¿Ha respetado el planeta o no lo ha respetado? Porque es fundamental. Si estáis comprando alimento o cosmético o ropa o madera muebles que no son ecológicos estáis contribuyendo a la destrucción del planeta. Somos corresponsables. Es más fácil poner la empresa una fábrica con humo o con los coches y fíjate cómo contamina. ¿Pero sabéis que el 60% de la causa del cambio climático viene de la agricultura intensiva? No son los coches particulares. Es la agricultura intensiva. Con el uso de pesticidas fertilizantes y con este tipo de agricultura desconectada de la época del año de las estaciones del año y del lugar esta economía de antojo que tenemos que cuando se nos antoja consumir algo lo queremos en este momento. Como decía un anuncio que se hizo famoso lo veo, lo quiero, lo tengo. Lo que sea, cuando sea. Y esto no es posible. No es posible que en Navidad cuando estéis en casa con la familia celebrando la noche buena se os antoje comer cerezas y que para que podáis comer cerezas las tengan que traer de Chile o de Nueva Zelanda porque la pregunta es ¿quién paga el coste de esto para el planeta? Vosotros no y la empresa tampoco. Y traer continuamente productos de todo el mundo a cualquier sitio está destruyendo el planeta. Pero tenemos el antojo. Queremos esto queremos lo otro y estamos dispuestos a pagarlo. Me contaban el otro día que España exporta miles de toneladas de lechugas a Holanda pero la misma cantidad de miles de toneladas Holanda las exporta a España pero son un poco diferentes unas más de amarilla y otras más verde. No estamos bien o sea, no es normal esto. ¿Quién paga esto de contaminación en el planeta? Entonces cuando compréis algo plantearos ¿por qué no compréis todo ecológico? Porque es un tema de responsabilidad. No tendría que ser opcional. Tendría que ser lo único viable porque además nos estamos destruyendo la salud. Antes antes